Una zanahoria adelante. ¿Y casamiento, ponele, o tu hija, eso fue proyecto? ¿O eso se dio? No, eso rellevó, porque en realidad yo estaba en pareja y como muy formal, y al toque me separé y me volvió a poner en pareja y como que me casé enseguida. Y no, mi hija vino después de mucho tiempo. Como que lo esperé bastante, a los 32 la tuve. Me siento en mi zona de confort. ¿Por qué? Guachas a mi izquierda, guachas a mi derecha. ¡Ay, Dios mío! Pero sí, yo sé de proyectar.